Mi gente me encontré otro de esos tesoros culinarios ocultos que hay por la ciudad Tení un montón de tiempo sin hacer otro video de estos Y es que yo no me quiero nada más sentar a comer a cualquier lugar y decirles que está rico Yo en verdad espero encontrar uno de esos tesoros culinarios que están escondidos a plena vista Que a lo mejor no todo el mundo conoce pero en cuanto a los pruebas tienes que recomendarlos Este es uno de esos Es una carretita de tacos de carne asada Pero ya ves que vas a cualquier puesto de tacos de carne asada y te dan tacos de cueros con un poquito de carne Pues aquí no, aquí ni siquiera pica la carne, la echan así como está el taco Que por cierto es de tortilla de harina recién hecha en casa junto con los frijolitos hirviendo de olla No vato no, el tipo de carne que es y con el sazón de Doña Teco vato se deshace solita Se arranca del taco vato, o sea no necesitan picarla Es un tipo de carne que es muy suave y muy jugosa Así que así como les mostré con los burritos de Doña Gloria que por cierto se la acabaron Pues ahora me toca contarles sobre los tacos de Doña Teco Vamos a ir por Aarón para que él mismo los pruebe y que también les diga que tal está ese pinche puesto Está bien perro wey, jugosa y suave Ni siquiera necesita que te la apartan Así solita, así solita Te saqué una cita Una cita romántica del día de hoy Nunca me sacas Es el corte, ¿cómo se llama? Tobichero 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 Que está nervioso Estoy acostumbradísima a la cámara Que chille ¿De dónde vienen los tacos tobicheros? Era una familia que los hacía ahí en el exilio Puebla Hace treinta y algo años los probé ahí ¿Qué sacó la receta? Nunca se merminó Porque si la hueles carne, mira No, sí, huele bien rico ¿Qué es lo que dicen? Todo el norte dice que sea la mejor carne Pero nada más aquí en Sonora le echas sal y ya quedó Todo el mundo vende burritos, o menudo, o soles Y yo quería hacer desayuno Y al final me decidí por mejor En lugar de trabajar en la mañana Trabajar en la noche Y vender los tobicheros Pero únicamente tres días Me llevó mucha pela ¿Es jueves, viernes y sábado? Fueves, viernes y sábado, sí Bien necesitas Ahorita las acabo de hacer estas Nunca damos tortillas de un día para el otro Ni nada, no, 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 no Es del día ¿Quién necesitas? Ajá Le llevo una pela desde las siete de la mañana en la cocina Hasta que abro Para que quede todo bien rico Y ahí tienes lo que tú le puedes poner Lo que tú gustes Agarras limón Le echas Vamos a echarle repollito Miren un video que le echaban esto al taco Le voy a pedir que me diga cómo me lo preparo Para que me sepa, bueno, algún consejo ahí que me dé Realmente yo los que mire allá en el pueblo Únicamente le ponían salsa roja ¿Esa bandera? No No De todas las salsas De todas las salsas les voy a echar Que me dé una úlcera Y no están secos, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo que no? Desconfío hasta que descarga de limones secos ¿Y los frijoles de qué tipo son? O sea, son de los puros frijoles Pues de los que jala tierra No, pero me decían que les echen como tocino o algo así, ¿no? Ah, sí, mijo A veces los hago con una cosa o con otra A veces le pongo chicharrón A veces le pongo tocino Esta vez tienen jamón Verdura Pues tienen un secreto ahí Que es la No diga el secreto Censurado ¿Por qué vas a una taquería, güey? Y no te dan frijoles, güey La verdad que es pecado, güey Nunca, güey He vivido Vaya esa taquería ¿Qué es eso, güey? No te dan frijoles, güey No confíen En dos cosas Taquerías que no dan frijoles Esa es una Y la segunda Son las taquerías que te dan los tacos Como en esos moldes Que son como que así Como en zigzag No, no, no Tienen que ser así, güey Si no, no Muérdale lento Se deshace sola O sea, no ocupas picarla Es un solo corte Está sin picar Y no batallas para morderle No vas a batallar Al momento de morderle Se deshace más rápido Se deshace Está bien bueno, de hecho Siempre ando probando La porquería que hizo en mi casa Es probar de vez en cuando Está delguita la carne Pero jugosa Demasiado Primero la prueba Siempre es probarlos Antes de echarle algo Ay, ahora el conocedor de tacos El baboso Aquí yo tengo la maña De siempre morrerlos antes Cállate Nunca te he visto hacer eso ¿Qué tal estuvieron? Está bueno Es que están calientitos, güey Yo soy team verde Échale de las dos, güey Soy team verde El otro me lo voy a probar Como mi con la tecla No voy a desajar de Pura salsita roja Ahora si me enchilo La voy a quemar en internet Y que me veneno Ya nomás te faltó Rayarle la madre a la vaca ¿No? Sí Come bien, cabrón Me tenían amarrado Inmediatamente lo puedo preparar Otro, ya saben que salen bien rápido Y es servicio rápido Es lo mejor, güey Es cierto No voy a hablar, güey Ya te dije No Recomiéndome ahora a ustedes Otro puesto Que es un tesoro oculto culinario En la ciudad No me refiero Obviamente que los restaurantes Están buenos Que están ricos Que los poblanos Que los campas Pero son los clásicos Ya lo sabemos Y al chile Comparado con Doña Teco En San Luis de Colorado Tenemos un sazón bien chingón Pero ya es hora De descubrir Esos tesoros culinarios Que están ocultos Pero quiero que tú me recomiendes alguno Si sabes de algún tesoro culinario oculto Por la ciudad Recomiéndamelo aquí en los comentarios Y dime por qué debería ir a visitarlo No se vale que porque es de tu primo O porque es un restaurante famoso La refinería Sí, ok Está muy rica la refinería Pero no es un tesoro oculto Todo el mundo sabe dónde está Y no tiene el sazón casero Así que recomiéndame alguno Para poder ir a visitarlo Y seguir encontrando Estos tesoros culinarios ocultos Y les digo en serio Recomendadísimo Échense una vuelta Denle una oportunidad Guadalupe, Victoria y 12 Doña Teco, vato Y digan que yo los envié Sale 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 Sale